Muy buenas a todos miliones, soy Racing Lion, bienvenidos a un nuevo video más para mi canal Donde esta semana fue poquito, fue realmente poquito, pero la verdad bastante interesante como siempre Así que, comencemos Bueno y prácticamente esta semana fue pura Bermuda de Triángulo, son la mayoría de cartas, de las pocas que hay en realidad Y empezamos con Equable Carrier Espiana, si señores, rara para Bermuda Grado 1, 8000 de poder, está muy linda esa chavala y su skill lo es aún más Retaguardia cuando es colocada, tú puedes regresar una carta del mismo nombre que un grado 3 de tu Vanguard O retaguardia de tu Drop Zone a tu deck, si tú la regresaste, Baraj a tu deck y Counter Church por 1 A ver, obviamente esta carta en el deck de las grados 4 no sirve para nada, absolutamente nada Porque debes regresar una copia de una carta que ya tengas Como ya saben, los grados 4 necesitan que todas las cartas sean literalmente diferentes Por lo tanto, no va a funcionar Igual, consideramos que los grados 4 no gastan contra Blas ni nada, esa mamá Así que, la verdad, no es muy necesaria Pero, para la versión Melody como tal, ya la versión grado 3 sin necesidad de grado 4 Si es bastante buena, porque recuerden que hay una de las B-Raras que agrega una copia de ella misma Si llegado al caso no llegas a tener, pues perfectamente la devuelves y al próximo turno cuando la raidees O creo que exacto, no lo recuerdo, agregas a esa misma, así que perfecto También sabiendo que todas las Melody son grado 3 y se compenetran entre sí Obviamente es necesario tener grado 3 en el deck ¿Para qué? Para poderlas robar si llegado al caso Así que está perfecto Lo importante es tener muchas grado 3 en el deck Melody Para que se activen, obviamente, sus skills de compartimiento El Melody como tal Y no solamente te da un grado 3, sino que aparte te da un Counter Church Recuerden que la versión Melody también gasta bastante, gasta bastante Counter Blast Así que la verdad le viene de frutísima madre esta carta Está muy genial esta carta Y si no querían lolis, pues hoy vamos por partida triple de lolis Sí señores, Friendly High Touch Cotia, sí señores, otra doli más, una rubia esta vez Grado 2, 10.000 de poder, rara Cuando atacas y tu oponente llama un total de 2 o más guardianes durante este turno Esta unidad obtiene 15.000 hasta el final de la batalla Vuelve, lo digo Pinches, usuarios Bermuda no se pueden quejar Es un 15.000 gratis Para que Nubatama obtenga los 15.000 Necesita descartar una carta Para que Spike Brothers obtenga los 15.000 El Black Panther se tiene que meter al soul Este es simplemente que el oponente llame 2 Así de sencillo O sea, ¿Cuál es la condición prácticamente de que Tú le coloques un círculo de Force a esta unidad? Que haría con 20.000 Un 8 atrás, que haría con 28 A menos de que se gaste un heal en esta No gana el poder De lo contrario, prácticamente con todo Y es un 15.000 O sea, que frutísima mierda Literalmente sería un 28 que tenga círculo Axel El oponente va a tener que defender con muchísimo Porque esta se va a volver en un 28 38 y 5 43 Ella solita O sea, what the fuck Realmente es absurda Vuelvo y lo digo como 34 Y desde el millón de veces Bermuda gana el poder Simplemente con existir Y esta, igual que las otras Lo confirma Realmente brutalísima esta carta Muy buena Yo creo que ya con todos los grados revelados Esta sería La verdad, sería Es muy buena Digamos que es condicional Pero vamos, o sea De que el oponente se tenga que defender Con menos de 2 Con un ataque poderoso Es casi que imposible O jitea O simplemente tiene que defender con demás Así que está muy bien Bueno, sí señores Seguimos con la última loli Y la última carta del día de hoy De Bermuda Satrangle Greenness, Energy Sarilla Sí señores Otra nueva loli Triple porción de loli Para los loliconeros Pero bueno Grado 2 10.000 de poder Y es la última Doble rara Bueno, digo última Porque en realidad La última doble rara Que nos ha revelado Obviamente La Perfect Draw Guard O Guard Perfect Draw Bueno, como quieran llamarle Pero esa es a mi mamá Última, última Doble rara Y la verdad Está muy Pero muy absurdo Recuerden que la última doble rara Que se reveló Creo que fue en el streaming ¿No? El video que hice hace poquito Estuvo muy arriba O sea, realmente muy bastarda Y esta no se queda atrás Autorretaguardia Cuando ataca Mientras no es bosteado Eso tiene Muy buenas condiciones Ya les digo por qué Costo Corturas por uno E incrementa O disminuye El poder de esta unidad Hasta que se vuelve igual Que el poder De uno de tus vanguard Hasta el final De la batalla A ver Eso de que no lo tengan que apoyar Para activar el skill Es perfecto ¿Por qué? Porque esta mamá Va a ganar poder Sin necesidad De que bostee O sea Perfecto con eso Por lo tanto Te ahorras una carta En el campo Cosa que Caguero no te la va a poder destruir Dar regular No te la va a poder destruir Ni Shadow Paladin Ni Link Joker Te la va a poder bindear Etcétera, etcétera Cosa que está perfecto Y aparte Al no tener que llamar Una carta De tu mano Al círculo extra Significa que tienes Un grado 1 Que es lo más probable Obviamente que lo que se utiliza Para bostear En tu mano Para defender Cosa que está Perfecto Ahora Su skill como tal Es muy hermoso Porque mínimo Ella se vuelve Un base 13 O sea Mínimo Significa que Va a ser capaz de pegarle A cualquier vanguard Del oponente Eso está perfecto Mínimo un base 13 ¿Por qué? Porque tu vanguard Normalmente Es de base 13 Pero Pero Si tu vanguard Tiene un imaginary GeForce Significa que Tu vanguard Quedaría de 23.000 Y como esta Pinche mamada Copia el ataque De tu vanguard Actual En el momento En el que ataca Significa que Si tu vanguard Tiene un imaginary GeForce Es como si Esta pinche mamada Tuviera un imaginary GeForce Son 10.000 Y además Ella se convierte En un 23 Y si tiene doble Force tu vanguard Esta se convierte En un 33 Osea realmente Es muy buena Es muy buena Quizás Sea un poco costosa Considerando Todos los costos absurdos Que tiene actualmente Bermuda Triangle ¿No? Pero a ver Vale totalmente La pena Porque no me estoy Una retaguardia Por poder defender Con esa retaguardia Y porque llegan Números muy buenos Ya Pare de contar Osea 13.000 Así de poder Como porque lloro Porque gana Por un counter blast O podré ganar 23.000 O 33.000 O 43.000 O 53.000 Dependiendo de todos Los force que tenga Y no solamente De los force que tenga Llegado al caso Si tu dejas A esta Atacar de último Si tu vanguard Por llegado al caso Le diste el poder A tu vanguard Ella también Lo va a ganar Osea Hasta el final del turno El poder del trigger Se queda en el vanguard Ella lo va a ganar Porque tu vanguard Actual tiene el mismo poder Cosa que está Brutalmente genial Todo el mundo decía Que Rochelle tiene promo Que Nuba tiene promo Grenade Promo Narukami Todo el mundo tiene promo Y faltan dos clanes Con promo Papá Así que se la dieron Y empezamos con Shout out Zappalaitin Y pienso que es algo Que realmente Shadow Palaitin Necesitaba Dead Armor Do 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 Dragon Si señores Grado 1 5000 de poder Y uno diría Que 5000 de poder Es bajito Considerando que es Grado 1 Pero en Shadow Palaitin No 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 Gracias a nuestra Hermosa titona Ni main Y vamos con su skill Red de guardia Cuando tu unidad Ataca a costos Oblas por 1 Y retiras tu unidad Hasta el final de la batalla Cuando tu oponente Va a llamar una carta De su warden circle Él o ella Debe llamar Dos o más cartas Al mismo tiempo Ya Le dieron una de las cosas Que Shadow Palaitin Necesitaba Y era el Bueno No es restricción De guardianes Como tal Pero si le hace Gastar más Escudo Al oponente De lo normal O sea Perfectamente Tiene que gastar Una carta más Y eso vale Totalmente la pena Literalmente Es un 1 por 1 Ustedes saben que Shadow Palaitin Podrán ganar Mucho crítica Podrán ganar Mucho poder Pero pues Contra los clanes Protect Como que Oh Maldición Llegó la Protect Y como que Oh Me cagaron Todo lo que hice Chaval En cambio con esto Pues posiblemente También te caguen Todo lo que hiciste Pero la vas a hacer Perder al oponente Una carta más Y eso la verdad Vale muchísimo La pena O sea Tienen que activar La Protect Y colocar cualquier Carta más No importa Si se ha Grado 1 Grado 2 Grado 3 Grado 10.000 Pero tienen que Colocarle Y es una carta Menos para el oponente Cosa que está Supremamente genial Llegado en el caso Que posiblemente Tú actives el skill Y el oponente Solamente tenga Dos cartas En la mano Bueno Te jodiste papito Porque no puedes Colocar más cartas Así que la verdad Está muy bueno Aparte De su facilidad De que obviamente Nuestra tetona hermosa Animal Pueda llamarlo Al campo Muy fácilmente El costo Posiblemente Sea un poquito Costoso Porque bueno Valle y venga La retirada No importa Realmente Pero ese Soul Blast Es bastante Fundamental En Shadow Palain Así que Duele un poquitico Pero la verdad Por poder Mamarse los Clan Exprotec La verdad Está muy bien Y nos vamos Con la última Carta del día Hoy Si señores Shredding Whiteblade Lopedion Si señores Palain Kutayo Cagrado 2 10.000 De poder Retaguardia Cuando una Retaguardia Del oponente Es vinteada Por una De tus Habilidades De las Cartas Contra Por uno Y vendea Todas las Retaguardias En la misma Columna Que esta Unidad Boca Baja Cuenta Tus Unidades También Yo cuando No lo había Visto No decía Esa Última Palabrita Yo What the Fuck Por un Counter Blast Le mamo Dos Al oponente Yo Que Froken Chaval Pero bueno Ya Cuenta Tus Unidades Por lo Tanto Si vindeas De este Lado Y este Man Está Aquí Pues Obviamente La intención Es que no Tengas Una De Baja Aquel Estel Solito Que El oponente Si tenga Las dos Llenas Obviamente Para Puff Se Vindean Las tres Cartas Automáticamente Te haces Un Menos Uno Si Es cierto Te haces Un menos Uno Pero le Estás Haciendo Un Menos Dos Al oponente Así que La verdad Vale Mucho La pena Ahora Si Llegado Al caso Que hasta el Momento No hay O no Recuerdo Realmente El Link Joker Pudiera Bindear En Batalla Vale Hermoso Sería Precioso Porque Atacas Con El Normal Y Después Cuando Vayas A Bindear Por Efecto De Otra Carta Pues Activa Automáticamente El Efecto De El Y Se Va Toda La Columna Ya Viendo Este Pinche Mamón Atacado Así que Realmente Está Muy Bien Me Gusta Mucho Esta Carta La verdad Vale Mucho La Pena Es Más Se Parece A A Deletor De 7000 De Poder Que Lo Cagas A Eso Que Tiene 7000 De Poder Que Retiras Una Unidad Tuyo Y Por Un Contra Las Bindeas Una Columna Entera Prácticamente Es Muy Parecido Ese Efecto Prácticamente Con El Mimo Costo Pero Diferente Como Diferente Situación Pero En Conclusión Es La Mima Mamá Así que La Verdad Está Muy Bien La Ventaja Me Gusta Mucho Para Hacer Promo Y Volvemos Y Vuelvo Lo Digo Como Por Millonísima Vez Todas Las Promos Que Han Sacado Últimamente Están Hermosas Listo Melones No Fue Nada Más Por El Día Hoy Espero Que Les Haya Gustado Estas 5 Nuevas Hermosos Carticas La Otra Semana Sale Oficialmente En Japán Bermuda Tzad Rangle Así que Pues Recuerden Que Nos Falta Una Bit Rara Que Es Lo Más Importante De Todo Que Yo Creo Que Posiblemente La Reglarán El Domingo O Posiblemente En El Streaming No Lo Se Habrá Que Esperar Pero Ya Una Cartica Que Es Lo Más Importante El Restos Son Comunes Raras Etcetera Etcetera Así que Nada Más Por Otro Lado Les Estoy Dejando No Se Por Acá Por 6 Y Nos Confirman Dos Cartas De Las Cuales Uno Era Obvio Que Se Venía Que Era Obviamente Bueno No Se Donde Pinchas Que La Coloqué Pero Ahí Y Ha Llegado Brand Grado 3 Si Señores Así que Eso Está Muy Genial Con Su Grado Respectivo Cosa Que Está Perfectamente Genial Y Ahora Si Empezamos De Lle Esta Expansión Ya Que Como Vuelvo Y Destructor Colócalos En los Comentarios Y Nos Vemos En Próximo Vídeo Chau Chau